Música Lo que queremos hacer es un direccionamiento indirecto para que mediante un índice seleccionemos un valor de una tabla ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues vamos a hacerlo primero con Omron, después lo haremos con un 1200 Vamos a tener un CJ1M, un CPU21 Bien, necesitamos un índice y definirlo en algún sitio ¿Dónde queremos el índice? No necesariamente tiene que empezar en cero, es decir, vamos a hacer el índice a partir de 300 ¿Vale? Pues lo queremos resetear entonces al principio ¿De cuántos elementos queremos el índice? 9 elementos, 10 elementos, por ejemplo Muy bien, pues entonces, en primer ciclo Vamos a resetear ese índice Y vamos a mover Si lo vamos a poner en 300 Vamos a hacer un move De un cero A El índice lo vamos a poner en 299 En D 299 Y vamos a borrar también Todos los datos del índice Que van a estar de D300 Es decir, lo podemos hacer con un Bset Que sea El valor Quiero escribir el valor 0 Desde D300 Hasta D309 ¿Vale? Con esto entonces Escribimos un 0 En lo que Donde va a estar nuestro índice ¿Cómo queremos que avance el índice? Lo vamos a hacer manualmente Con una entrada, por ejemplo Para incluir el puntero En Omron Lo que vamos a hacer es Definir aquí Una variable Que vamos a llamar Tabla Y la vamos a definir De tipo Array No sería necesario Es decir, podríamos haberlo hecho Sin necesidad de hacer un Array Tabla Le vamos a decir Que es de tipo entero Y en configuración avanzada Le decimos que es un símbolo de matriz Y el tamaño de la matriz Es 10 Y le tenemos que decir A partir de donde está Que en este caso Hemos dicho que En D300 Entonces Ahí tendría definida la matriz A diferencia de Siemens Aquí no puedo especificarle Un valor a la tabla La tabla la tengo que meter Manualmente Forma 1 Pues irnos a la memoria Irnos al área D Irnos al 300 Y ahí A partir del 300 Aquí le metería Los valores de tabla Pero eso Pues en principio Puede ser un poco Lioso A veces es mejor Tenerlo En el programa Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a insertar Una nueva sección Que son Tabla Donde simplemente Lo que vamos a hacer Es un En primer ciclo O a condición O a petición Del Del usuario Primer ciclo Pues en primer ciclo Vamos a mover Los valores a la tabla Los valores que queramos Pues con un Move ¿De qué? ¿Cuál es mi primer valor de tabla? ¿Qué quiero que haya? ¿Cuál quiero que sea el primer valor? Por ejemplo 500 Pues Si lo quiero en decimal Con ampersand Si lo quisiera En hexadecimal Pero Somos humanos Entonces El decimal está bien Move De 500 A de 300 Y aquí metería Le reducimos los valores A la tabla mejor ¿Verdad? Lo dejamos en 5 elementos Ahora lo modifico Un move De Por ejemplo El segundo valor Que fuese 750 AD301 Si os ocupa mucho Podemos usar las opciones De visualización Para Quitar los comentarios de símbolo Y entonces se nos queda más compacto Bueno Sigamos Un Move Por ejemplo De 1000 AD301 302 Entonces ya sabemos Quien es Si vemos Quien es 500 Es tabla 0 Tabla 1 Tabla 2 Otro move De Por ejemplo 1500 AD303 Y Y eso lo vamos a poner Otro más Lo vamos a dejar En 4 elementos Y otro Move De 2500 Por ejemplo AD304 Entonces vamos a tener Los valores Da igual Poned los que queráis Es irrelevante Hemos puesto Hemos puesto En el ejemplo 500 750 1000 1500 Y 2500 Vale Voy a modificar El símbolo Y quien dice 10 elementos Vamos a decirle Que tiene 5 Bueno Ahí tendría la tabla Entonces ya tendría Los valores cargados Si no Pues directamente Desde el área de memoria Y Ahora Como no existe Tabla 9 Me da un error Podemos poner Veis que ya me ha cambiado Al crear después el símbolo Veis que ya me lo ha cambiado Entonces podemos poner Un D 305 O 300 Llegamos hasta el 304 Si pongo D305 Si me lo coge Pero por ejemplo Si pusiera Tabla 05 Que sería el sexto elemento Ese no me lo cogería Veis como da error Porque la tabla Se define De 5 elementos Empezando a partir del 0 Entonces El último valor De esa tabla Sería El 4 Y ese ya me lo coge bien Si no Simplemente Si pones la dirección Si tú pones la dirección D304 Él Ya sabe que es Porque se corresponde Lo tienes definido En la tabla de símbolos Si no También podríamos Hacer algo de este tipo Si nos vamos a detalle Por ejemplo Ahora elegir La matriz Ahí podríamos No, perdón El buscar el símbolo Como está en channel No me lo encuentra Pero si le digo Que es un int Ahí aparecería tabla Y después en tabla Podría seleccionar El elemento que fuese Pues ya tengo La tabla Con sus valores Ahora quiero crear Un índice Que para cuando Ese índice Valga 0 Vamos a definir Por ir haciéndolo bien Vamos a insertar Mi variable índice Que va a ser De tipo entero Realmente Sería un Disculpa Un entero Sin signo Si me voy a la sección 1 Ya veo que me lo ha actualizado El valor del índice Y ahora necesito Hacer un direccionamiento indirecto Es decir No vamos a usar Lamentablemente Nombron No puedo utilizar Salvo que lo haga En texto estructurado No puedo utilizar el índice Es decir Yo no puedo decir Move a tabla índice Es algo que no funciona Es decir Algo de este tipo Que cada vez Que tenga un contacto Por ejemplo Con la entrada 0,0 Hacer un Move Move de Tabla Esto no va a funcionar O sea que Tabla Y mi variable Índice Lo he puesto Correctamente Ahí está Uy no Ahí No Aquí Correcto Por ejemplo Tabla índice AD 298 No funciona Si, si Habría que ponerle un flanco Bueno, si no lo estaría haciendo Siempre que estuviera Como es un valor fijo Tampoco tendría problema Esto no funciona Es decir No puedo Decirle así el índice No puedo hacerlo ¿Cómo lo podemos solventar? Haciéndolo en texto estructurado En texto estructurado Sí que lo podríamos hacer Bueno, pues Como eso no lo puedo hacer Lo voy a hacer Por direccionamiento Indirecto En direccionamiento indirecto Lo que le estoy diciendo Es Que me mueva Que me mueva Un valor A otro sitio Ese valor Yo se lo voy a poner En una D Por ejemplo En la D Donde voy a tener el índice La D 299 No, eso lo he escrito mal Bueno, ahora lo corregimos Como vamos a ver la marcha Esto de innovar Siempre da problemas Vamos a hacer ¿Qué es lo que quiero mover? Quiero mover El valor de la tabla Que haya en el índice A un área De resultado Que ahora escribiremos Como variable Entonces ¿Cómo lo tengo que hacer? Mi índice Hemos dicho Que lo vamos a poner En En D 299 D 299 Y se lo voy a poner Precedido de Una Arroba Con esto Le estoy diciendo Que lo que quiero mover No es lo que haya En D 299 Lo que le estoy diciendo Es que lo que voy a mover Es lo que haya En el D Que haya escrito En D 299 ¿Y dónde se lo voy a mover? A donde esté Mi resultado Que hemos dicho Que lo vamos a poner En D 299 ¿Y qué le tengo que decir Aquí? Lo que quiero mover Ahí A D 299 Es el valor Del D ¿Dónde va a estar La tabla? ¿Dónde va a estar La tabla? En 300 Pues entonces Ahí le vamos a poner Un 300 Entonces en el primer ciclo Lo que hago es Cargo 300 En el índice Cada vez que se active Esto Lo podemos hacer Con un flanco Ascendente Por ejemplo Vamos a hacer Un move De lo que haya En el índice Del D Que haya en el índice ¿Qué hay en el índice? Inicialmente Al arrancar el PLC 300 Entonces ¿Qué es lo que va a mover? Lo que haya En D300 ¿A dónde? A D298 Cuando en el índice Tenga Un 301 ¿Qué moverá? Lo que haya En D301 Cuando tenga En el índice Un 302 Moverá lo que haya En D302 El direccionamiento Indirecto El direccionamiento Indirecto Lo que hace Al poner La arroba Se puede escribir Bien En En BCD O en Binario Es decir El direccionamiento Indirecto Se puede hacer En BCD O en binario ¿En qué se diferencia? Si yo le pongo Aquí la arroba Adelante Lo que le estoy diciendo Es que el dato Que hay en mi índice Es decir El dato que hay ahí Lo lea En En binario En decimal Si le pongo Un asterisco Delante Le estoy diciendo Que ese dato Lo lea En BCD Pero normalmente En BCD Hoy en día Pues tampoco Es muy necesario Se puede trabajar Más cómodamente En decimal Entonces Lo que le estamos diciendo Con el direccionamiento Indirecto Es Que mueva Arroba Índice Es decir Le estoy diciendo Que mueva El D Del número Que haya En Índice A D 298 Si yo en índice Tengo 33 Me moverá El dato que haya En D55 Es una forma De dirigirle Hacia un área De memoria ¿Por qué he elegido 300? Porque no vamos a empezar Siempre en el D0 Es decir Yo Esto lo puedo poner En cualquier área Pues Se me antoja Y su capricho Lo quiero poner En D300 Entonces moverá A partir Del dato que haya En D300 Donde yo haya escrito Mi tabla de valores No hay ningún inconveniente En que eso estuviese En D327 Entonces movería Del D327 Al D D332 Pero eso Pues a lo mejor Me lio yo un poco más Entonces mejor Empezamos en 0 Pues movemos Lo que haya A partir de D300 Hasta D304 Esos 5 Esas 5 Tabla de valores ¿Y dónde? A mi canal De resultado Comparación Que caprichosamente He puesto En D298 Y como soy vago Voy a quitarle El flanco El flanco a este Y le voy a hacer Que en vez de Moverse A En vez de depender De eso Que me lo haga Cada segundo Y así No tengo que estar Yo con el dedito Dándole Vale Y este sí que le pongo El flanco Ascendente Entonces cuando La entrada 00 Este activa Cada segundo Me irá Moviendo El dato Que haya ¿Cómo muevo El índice? Como queramos Sumándole uno Haciendo un incremento Lo que queramos ¿Cómo lo queremos mover? Manualmente O que lo haga Automáticamente Que cada vez Que mueva un dato Se prepare Cambie el índice Para que La siguiente vez Mueva el siguiente No tiene por qué ser Necesariamente El movimiento Puede ser en un momento Y el cambio de índice Puede ser en otro momento Vamos a hacerlo mixto Es decir Vamos a hacerlo Que me lo cambie Pero con una condición Es decir Que yo Que yo lo pueda parar Cuando quiera El cambio Es decir Le voy a poner Un contacto Por ejemplo De la entrada 01 Y lo voy a hacer Con un Inc Por ejemplo No hace falta Que le ponga Arroba Porque aquí Ya tengo el flanco Bueno Inc Que recordemos Que si lo hago En binario Es más más ¿A dónde? Hacemos un más más ¿A quién? ¿A dónde esté el índice? A D 299 ¿Queremos poder Cambiar el índice? ¿Queremos que el índice reste? Bueno De momento Lo vamos a dejar así Que cuando llegue Que el índice Cuando llegue A un valor Vamos a hacerle aquí Una comparación Por ejemplo Y le vamos a decir Que Mayor o igual ¿Quién? Índice Que cuando índice Sea mayor o igual ¿Que quién? Que 5 Lo hemos hecho Del 0 al No, pero no puede ser Mayor o igual que 5 Sino que 304 Entonces Me haga un Move Se lo vamos a poner Con arroba Que se lo podríamos poner Sin ella Con arroba Hacemos que solamente Lo haga en el flanco Que se produce ese cambio Un arroba Move De Un 0 Perdón De un 0 no De un 300 Que es mi inicio De De índice ¿A dónde? A De 299 O a la variable índice O sea Da igual Ahora él me lo va a poner Me va a mover el 300 A índice Arroba Move Hace el movimiento Solamente en flanco Cada vez que Pase de 0 a 1 Es instrucción En modo diferencial Aquí no lo usamos Porque le he puesto el flanco En la condición previa Si no Lo está moviendo siempre Entonces en cada ciclo de scan Incrementaría una unidad ¿Vale? Pues esto ya lo podríamos probar Esto Pensad que sería La parte De un programa Un poquito más amplio Muy bien Lo hago con el simulador Y como es muy sencillo Realmente No necesito Ni el switchbox O si Bueno Vamos a ver Vamos si no A la ventana de vigilancia La ventana de vigilancia Vamos a ponerla Por ejemplo Ahí Que me viene muy bien Y puedo tener Varias ventanas De vigilancia Es decir Puedo vigilar La tabla El resultado Es decir Es como una bafa de cálculo Tengo varias Pestañas Meto un primer valor Bueno Como estoy simulando Un segundo Tengo que parar la simulación Y ahora voy a decirle Que es lo que quiero Vigilar Vamos a vigilar Donde está El índice Por ejemplo El d299 Le vamos a decir Que es en entero Aunque eso lo puedo cambiar Después Sin mayor problema Este es Int Y donde tengo El resultado Que sería En d 298 Que es donde va a estar Mi resultado De De la tabla Y este realmente No es sin Si no es Wint Pero da igual Porque visualizaría igual Si me sobran Algunos de estos valores Siempre puedo venirme aquí Y decirle En la hoja de vigilancia Un segundo Que muchas veces Nos venimos aquí En la hoja De vigilancia No, en vista Le digo Que no quiero ver El nombre del PLC Que eso me da igual Vista Que no quiero ver El nombre Y por ejemplo Nada Eso da igual Y ya está Pues ahí Ya veo Esos valores Muy bien Pues vamos a arrancar La simulación Y Primer ciclo En D229 Tengo el 300 Que va a ser El inicio de tabla Ahí de momento Tengo un 0 Y Si ahora empiezo Por ejemplo Ahí le vamos a poner Un 1 Vemos que Lo que tengo como resultado Es 500 Que es el primer valor De la tabla ¿Y qué pasa aquí? Pues cada segundo Está moviendo 500 ¿Por qué? Porque todavía No he hecho avanzar El índice El índice Lo tengo quieto Sigue con el valor 300 ¿Vale? Vamos a avanzar El índice Ahora Fijémonos 1.000 1.500 Y en cuanto llegamos A 2.500 No ¿Por qué? No Vale Porque lo muevo En 304 Entonces me he cargado El último valor de la tabla Mal por mí Esas cosas pasan En programa Le voy a ir a edición online Nunca se debe hacer edición online Y quien dice mayor o igual Al decirle mayor o igual Me he cargado el último valor de la tabla Que sea solamente mayor O mayor o igual a 305 Vale Programa Enviar cambios Y ahora sí que la tabla Me va a llegar Ahí Lo que pasa Lo tengo desfasado Un segundo ¿Por qué? Vale Sí Sí Es correcto Es simplemente que Le hago el movimiento del dato Después de que me lo haya escrito Es decir Esto realmente va un paso por detrás Aquí veo el valor siguiente Que me va a meter ¿Vale? Entonces porque el cambio lo hace Es decir Cambio el índice Antes de hacer el movimiento del dato Si ahora Paramos Pues se me queda Congelado Si lo vamos a poner en marcha Va metiendo cada vez El valor que hay en el índice Antes de hacer el movimiento del dato Te lo vamos a poner en marcha Gracias.